Vamos a arrancar, vamos a probar los nuevos cambios de balance, gente, claro que sí, estamos ready, se viene Acaban de salir, literalmente son las 3 de la mañana y acaban de salir los cambios de balance Aquí están los cambios de balance por si alguien los quiere ver Y ya los quito en 5, 4, 3, 2, 1, quitamos los cambios de balance Listo, arrancamos Quiero probar varios domazos, conforme vayan a pasarlos todos los días van a tener videos y van a tener en directo Diferentes cosas, ¿va? Yo digo que vamos a empezar con... Vamos a probar este mazo monje chingueso mae, güey Dale pues, me doy contra mecharakina, dale A ver, de hecho quiero ver que tanto empuja el tronco, güey Quiero ver que tanto empuja el tronco La verdad, va, va, va Y el príncipe, pollo Es que la ventaja del pollo es que se sigue utilizando, güey Digo, se va a seguir utilizando porque mete mucho daño Pero... Incluso tal vez se seguiría utilizando aunque no sacara huevo, eh Yo pienso que se seguiría utilizando aunque no sacara huevo Por la vida que tiene y por el daño que hace De hecho, de lo jugué, hasta la vez ya que loco está eso el pensarlo, eh Bueno Y también por la velocidad, si fuera más rápido no lo utilizaría yo No creo Por eso es que no se utilizan tanto los dragones de esqueleto porque son demasiado rápidos y son muy débiles Muy frágiles dos compas Ay, papá 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 Prácticamente tres coronas, eh Tres coronas, güey Bueno Eh... ¿Notaron alguna diferencia? No noté nada de diferencia en esta partida De los cambios de balance Ah, lo del tronco Ay, lo del tronco, güey A ver A ver, a ver, a ver Ya va Ya no tendrás el 100% de la victoria De hecho, no voy a tener el 100% de la victoria Pero me da igual, güey, no importa O sea, yo quiero probar Ya con otra cuenta, sí, lo intentamos bien Bueno, de hecho, podemos jugar con Barbaril Terremoto Paquete real por tronco Bueno, también puede ser Otro gigante de doble príncipe Se va a ver mucho gigante de doble príncipe con flecha, güey Ok Bien No, mamón Me mamé, güey A ver ¿El gobo también tenía menos vida? ¿O qué era lo que tenía menos vida? Ah, solo el fénix Y el daño también es menos Ay, cabrón ¿Qué pasó ahí? Es demasiado rápido el leñador, bro Ok Uy, de hecho esto va a estar padre, güey Porque voy a ciclar lanzafogos Mira, suelta estas tres cartas Y ya tengo tres lanzafogos Esto está loco, eh Ok ¿Esto está loco? ¡Oh! ¡Oh! El primer disparo, güey Pero A ver Es el primer disparo cuando tiene un nuevo target, ¿no? Mira Porque hasta Ese güey no se movía así de rápido, güey No Es el primer disparo cuando es nuevo target, güey No cuando la plantas, güey No, no, no Uy, eso está lo... Está más cabrón eso, güey Bien, torre Vamos ¡Uuuh! Ok, aquí hay un macito, eh Ah, mini fenicito Yo no lo vi, güey A ver No lo miré, güey A ver No, no Guavoso, güey Ay, fenicito Cosita bonita, güey Ok, esta botana Esta muy botana Ok También tornado puede ser, güey Vení, amigo Vení, hermanito Dale Gente, tenemos monje Creo que tiene trío ¿Qué haces, carnal? ¿Qué haces, carnal? ¿Qué haces? ¿Por qué me lo hace la jeta, bro? Eh A ver Aunque aquí casi que me gusta Haber tenido el espíritu, eh Es que con el espíritu soy más... ¡A la bestia! ¡Qué rápida! Más versátil Más versátil con el espíritu, eh A ver A ver A ver ese monje A ver ese monje con furia Oh, lo viste Bueno Eh... Acá Uno más Uy, toma más Oh, lo viste Qué rápido el lanzafuegos No, a ver Pero no siempre A ver Les explico A veces la anoto más rápida, güey Cuando cambia de target Y a veces no Entonces es lo que no entiendo, güey A veces la anoto más rápida Cuando cambia de target Y a veces no Así que no tengo idea No sé, güey Es como cuando quiere, güey No sé A la bestia A la bestia Ay, arque... Mosqueterita salía, güey Cosita Muy bien De hecho este como puede ser interesante Puercos Fénix Furia Así, así A ver qué tan rápido llegan Casumar Eso nadie los para Y ahora con el tronco Que ya no Que ya no defiende tan bien O sea que retorce de menos Da también un chingón Rick, se tiene que esperar un rato Sí, ¿verdad? O sea, como que Como que tarda un momento En volver a disparar así de rápido, ¿no? Es lo que acabo de notar, güey Ahorita O sea, por ejemplo Cambia de target Se espera un poquito O bueno Si no ha pasado tiempo Si no ha pasado rato En que disparo así de rápido No vuelve a disparar así de rápido Pero si ya pasa un ratito Y cambia de target Sí dispara de nuevo rápido Creo que es así Es lo que acabo de notar Yo lo noté así ¿Ok? No sé Pero me parece que es así Ahorita lo vamos a ir mirando igual Pero bueno Ah, por cierto Si no tiene el monje También le sirve el caballero Y caballero Yo metería tornado En vez de furia La verdad, ¿eh? De hecho podemos probar ahorita Con caballero Ah, la bestia Esa madre va a ciclar muy rápido, ¿eh? Ahorita lo probamos, gente Ahorita lo probamos Uy Con tornado Espíritu eléctrico Uy, ahorita van a ver El mazo que voy a hacer Uy, gente De verdad, ¿eh? Va a estar perro Venga su madre Vámonos Venga, salachín Venga, sin que lo... Vámonos Ahora voy A la bestia Sí, güey Con furia Dios A ver Voy a lanzar Fuegos aquí A la bestia Que rápido Bueno, al menos Me maté al monje Ay, Fenixito Cosita Ay, cosita bonita Vamos Órale Vámonos Órale, muera ese perro Ay, se va a llamar Fenixito El Fenix Junior Te voy a bautizar como Junior Ay, también chiquitín Ay, también botanita, güey Ay, también curioso el güey Oh Échatelo Línchate a tu jefe Línchate a tu jefe Cómetelo Eso Enséñale que el polluelo también Se ha convertido en un semental Oh, lo viste Dios Los puercos con furia Llegan muy rápido Aquí una lanzafuegos Contornado me vendría Súper bien Voy a dejar que pase A propósito A huevo No, mamón Bueno Vale, Fenix Sígatelo, güey Ay, Fenixito bonito Ok Ok Se acabó Se viene campeón definitivo esta noche Hoy en la noche, sí Cuando termine este directo, comencemos de nuevo Sí, vale, escúrese el like, trigo Ahí está Gente, neta, pongan atención a mi canal de YouTube Van a tener un chingo de videos Chingo de nuevos mazos, probablemente Les graben más de un video al día La verdad, probablemente les graben más de un video al día Algunos días de la semana Porque tengo un chingo de ideas Y después de entre los mazos que les suba Yo voy a decidir cuál perfeccionar y cuál no Para poder sacarle el mayor jugo a los mazos Eso, huye, bien Por ejemplo, creo que ahora sí va a pegar rápido Creo que son como 5 segundos para que pegue rápido de nuevo Sí, me da la sensación que son 5 segundos, eh Miren el contador cuando yo les digo, eh En verdad, miren el contador, güey Y creo que son 5 segundos No sé, no sé cómo explicarlo Pero creo que es eso De verdad Creo que son 5 segundos para que la lanza de voz Vuelva a recargar así de rápido Ah, la bestia Me encantaría ver una interacción, güey Creo que son 4 Sí, creo que son 5, eh Ahorita miramos igual 4 o 5 segundos por ahí Quiero mirar esta interacción con monje Ahí pegó más rápido, pero porque agarró la furia No tiene media caballero Yo voy a presionar aquí Aprovecho de una vez para bajarme este güey A huevo, güey Interesante, eh Interesante, bros Interesante, carnal Uy, el Fenyx se los come de todas formas, güey Es que él met... Es que ese güey mete un chingo de daño, bro Güey, la lanza de voz Qué paranormal me hizo, güey El hecho de que haya corrido así es rápido Me salvó Bueno, escapado De hecho Ya no se va a poder hacer lo que se decía La estrategia para defender la lanzafuegos Con el timing de antes ya no va a servir Tienes que utilizar el nuevo timing Para poder defender la lanzafuegos Con el timing de antes ya no puedes Ahora tienes que utilizar el nuevo timing Para utilizar Tornado Con algo más, pues Para matar la lanzafuegos ¿Cómo es uno nuevo? Obviamente en el primer golpe, pues Tengo que presionar ya Vámonos Gente, para los que no tengan monje Yo haría esto Yo haría esto Esto Ajá, a ver Así, me gusta Ajá Así A ver Va, va, va Dale Ajá Ajá Eh... Empezamos con donde es Listo, esperamos un poquito Ay, quiero ver las arqueras Eso va a estar bien duro A ver Bueno, se nota Pero tampoco es que diga Wow Si me voy a morir con las arqueras Igual pasa algo importante Gente, que no había comentado El mazo de ballesta Lleva una carta Que es súper importante Lleva tronco Y el tronco Ya no va a servir Como antes Entonces El mazo de ballesta También se ve muy afectado Por esa carta Por el tronco El tronco le ayudaba Mucho, mucho, mucho Al mazo de ballesta La verdad Muchísimo No significa que no le va a servir Pero Pero pues obviamente No es lo mismo que antes ¿Ya entraron los cambios? Sí, carnal A huevo, vámonos A ver Van a tener muchos videos estos días Muchos videos estos días Para que no se los pierdan Suscríbanse a mi canal Bienvenidos a la familia A ver Y si aún no me siguen Aquí en Twitch Síganme No No Bueno Listo Espera Es que a ver Tengan en cuenta Que justo me tocó Contra un guay Que lleva Que lleva Ballesta Entonces el tornado Queda en el autor alicero Sí, creo que son cuatro segundos Sí, creo que son cuatro segundos Tres, cuatro segundos Para que la lanzafo se recargue Mira esa velocidad No salió Fenixito A la bestia Metimos demasiado daño Con los puercos Ahora 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 sí va a pegar rápido No Creo que tarda más Creo que son cuatro segundos De hecho Ahora queda bien Cuatro o cinco segundos Por ahí más o menos Vamos Dos Tres Eso Buenísimo Y sin tronco Lo estamos ganando Interesante Porque el tronco También es súper bueno Pues Para matar ballestas O sea Con terremoto Tronco Es muy bueno Ese combo Uy Nomás mató a uno Bueno Nomás agarró a uno Y era el de atrás No Ya recargó de nuevo Vamos Buena Ganamos 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 Listo Sal Fenixito Sal Fenixito A huevo Fenixito rompiendo Vamos 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 A huevo Güey A la bestia Cazador aquí En la cara Se cambia de lado El rey Güey Que buena Jeje Jujujú Vamos No vato Este compa No puede ser nada No hace nada No tiene nada El compa No tiene nada No trae nada El bro Anda pollo Anda pollo El compa Gente Anda pollo El compa Bros Anda muy pollo Güey Puercos Con lanzafuco Con esto Y con esto Ey Perro Bueno Si se nota En Rafa el Fenix Si Si Pero A ver Sigue siendo útil Sigue siendo una carta Muy buena La verdad Totalmente Yo lo sigo utilizando Yo lo sigo utilizando Totalmente Es que Lo bueno del Fenix Es el daño que hace No el huevo A ver También ayuda mucho el huevo Pero Lo que ayuda un chingo Es el daño Tú lo puedes utilizar Para defender este lado Y estés tranquilo Que tienes una carta Súper sólida Para defender Una carta Súper Súper sólida Ah Tiene Bruja Espejo Ok 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 Carnal No hay pedo Bro No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vení Vení Carasalchicha Vení Caranchoa Vení Carababas Ay amigo Que bonito No Carnal La lanzafuegos Está preciosa Güey Está preciosa La lanzafuegos Buena Rick Ya me voy a dormir Suerte Un abrazo carnal Cuídense mucho Gracias Por pasarse un rato Lo espero en la noche Bro Entre las 8 8 y media Toda la noche Sabes que Todos juntos Güey Vámonos No Iba a saltar El terremoto Pero mejor no Casi Creo que mejor Caballero Aquí Mira el caballero Aguanta bien Güey Pero No es una gran cosa Tampoco La verdad El caballero Está bien No es que diga Wow No se nota mucho Sí, quiero Rápido Lanzapogos Con espejo De hecho Si quiero jugar Algún mazo Con espejo Y lanzapogos Pero Pero en esto Vamos a estar probando Conecta Conecta Me va a saltar La habilidad De huevo Ay buena habilidad Le salió bastante bien Buenísimo Buenísimo Wow Y se lo solté Y se lo solté La cara Qué raro Bato Bato Qué pedo Está raro No, no, no No Casi Me lo está haciendo bien El güey Pero ya vi Tengo que organizarme Mejor Se meto contra Lockbait Güey Y no tengo Barril Bien Bien Lockbait Con arqueras Qué pedo y estoy protegiendo bien aquí No te voy a dejar tan fácil. Te mamaste con esa habilidad. Te mamaste con esa habilidad. Te mamaste durísimo, amigo. Te mamaste con ese terremoto. ¡Remontamos! Uf, esas arqueras como pegan. Están rotas, güey. Las arqueras se comieron al caballero como si nada, güey. Dios. Vamos a dejar aquí el video, gente. Aquí les compartí un rico sabor sumazo. En estos van a estar teniendo un chingo de videos para que no se lo vayan a perder. No se olviden suscribirse al canal. Bienvenidos a la familia si quieren ver más partidos en chingo de contenido. Todas las noches directos, 8.30pm, 8.30pm, hora México, en mi canal de Twitch para que no se lo vayan a perder. Voy a dar link en la descripción de este video. Y con este nuevo video, espero que te haya encantado. Un enorme like y tu suscripción. Se agradecería. Un saludo y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chao, chao!